En nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, nuestro modo de amar, nuestro modo de servir a los demás, pueda despertar en todos la sospecha, es decir, el pensamiento de que Dios está vivo. Queridísimo Padre Guillermo, en el día de San Juan Pablo II vino el Señor a buscarte. Desde el Malicrot queremos alabar a Dios por tu vida y entrega, por tu vocación sacerdotal y por tu ministerio entre nosotros. Fuimos bendecidos. Tuvimos la gracia de tenerte como capellán. Llevaremos en el alma todo lo que a tu lado aprendimos, pidiendo al Señor la gracia de vivir nuestra vida cristiana con profunda fe, esperanza y caridad. En la familia, en la cena bien, se aprende y se vive en la familia. Nos embarga la tristeza por tu partida, pero nos llena de consuelo saber que has peleado hasta el fin el buen combate. Concluiste tu carrera, conservaste la fe. Padre, siempre nos enseñaste a mirar al cielo, a crecer en nuestra vida espiritual, a seguir formándonos en todas las dimensiones. Padre, tus homilías nos iluminaron y orientaron siempre, palabras profundas, concretas, directas, prácticas, una verdadera catequesis. Dejaban vislumbrar la solidez de tu unión con el Señor y la profundidad de tu propia vida de fe. Padre, podíamos hablar con vos de todos los temas. A todos nos recibías y acogías con corazón de Padre. Chicos y grandes, recibíamos siempre de vos una palabra de aliento, guía y consejo seguro. Tu sentido del humor nos animó y levantó el corazón. Padre, en vos vimos siempre un hijo fiel de la Santa Iglesia, sacerdote de Jesucristo, fiel a su doctrina y evangelio, custodio celoso de la liturgia. Nos enseñaste a poner siempre a Jesús en el centro. Solo Él debía brillar en cada celebración. Gracias, Padre. Aprendimos a tu lado a ser mejores monaguillos, cuidando cada detalle por amor a Jesús. Siempre nos alentaste a enriquecer las ceremonias litúrgicas con la belleza del canto, de la música, alentándonos a dar gloria a Dios con nuestras voces y ayudar a los demás a rezar mejor. Formaste nuestros corazones y nuestra conciencia. Nos enseñaste a contemplar el rostro del Señor en el Evangelio, en el Sagrario y en el Hermano. Te vamos a extrañar mucho, pero sabemos que estaremos unidos en el altar por la comunión de los santos. Padre, nos enseñaste un amor tierno a la Virgen Santísima, nuestra Madre Inmaculada. Celebrabas cada fiesta, Mariana, con un verdadero amor de hijo. Te pedimos que junto a nuestra Beata Madre Paulina, nos cuides y bendigas siempre desde el cielo. Gracias, Padre, por acompañarme en mi primera comunión y en mi primera reconciliación. Y por siempre que me reconciliaba entenderme y ayudarme realmente sobre mis problemas. Y por las hermosas homilías que siempre existen. Gracias por todo. Gracias, Padre, por estar ahí siempre presente en cada momento, por darnos tu tiempo, por ser sincero. Por ser paciente, por tu valentía y por tu voluntad. Gracias, Padre, por poner tanta atención en cada uno de nosotros. Por conocernos, por escucharnos incansablemente cada confesión. Por acompañarnos en retiros y convivencias. Gracias, Padre Guillermo, por tu vida que tan bien nos hizo en el colegio. Gracias, Padre Guillermo, por todas las enseñanzas que me brindaste siendo tu managuillo. Gracias por tu disposición y compromiso con el colegio. Queridísimo Padre Guillermo, las hermanas te agradecemos tu cercanía paternal y tu acompañamiento diario en la comunidad y en nuestro colegio. Confiamos en tu intercesión ante el Señor, por toda la congregación, por nuestra comunidad educativa, por todos los que formamos la gran familia que es el Malincrot. Padre, siempre nos acompañaste de cerca. Hoy rezamos por tu mamá y por tus hermanos. También por todos los sacerdotes para que encuentren en el Señor la luz y la fuerza que necesitan. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos a confesar de Cristo, nuestro Señor. Amén. Siente una luz y déjala brillar, es la luz de Jesús.